Y sí empecé a llegar a las consultas, el primer mes me hicieron las pruebas de sangre, de orina, así me lo estuvieran haciendo cada mes y todo salía muy bien, los ultrasonidos igual, todo bien. Para el octavo mes de embarazo, Ángeles Zanahí empezó a sentirse fatigada, con alteraciones respiratorias e hinchazón en sus extremidades. Los médicos la diagnosticaron con preeclampsia, una alteración de la presión arterial asociada con el embarazo que comprometía su salud y la de su bebé. En las últimas semanas ya me estaba yo sintiendo muy fatigada y sentía yo que me estaba yo hinchando mucho. Entonces ya un día me levanto y pues ya me sentía yo muy mal. Pues se conjuntaron ahí dos cosas, la presión arterial y sobre todo la tumoración que encontramos a nivel abdominal, por lo tanto pues decidimos ingresarla al servicio de tococirugía para poderla estudiar. Pese a los esfuerzos de los médicos por controlar la presión de Ángeles, su sintomatología continuó agravándose. Pues sí me sentí nerviosa y me sentí preocupada porque lo miraba yo que decían que su presión no baja, no baja y a cada rato me lo miraban. Y los latidos de la niña estaban bajando, subían. Pues tenía yo que tranquilizarme porque eso estaba afectando a la bebé. El que a una paciente embarazada se le eleve la presión cuando la paciente normalmente no tenía cifras tensionales elevadas, nos pone a nosotros en alerta porque estas elevaciones de presión arterial pueden ocasionar alteraciones para la mamá, pero sobre todo también para el bebé. Ambas vidas estaban comprometidas, por lo que el nacimiento de su bebé tuvo que adelantarse por medio de cesárea. Pues al momento de la cirugía, pues escucho los gritos de la niña. Y de repente dice el doctor, no es quiste renal, es tumor que tiene usted. O la única cura para esta enfermedad de la preeclampsia es interrumpir el embarazo. Por lo tanto, pues tuvimos que pasar a la paciente de urgencia al quirófano. Afortunadamente el bebé pudo alcanzar esta maduración pulmonar porque le pusimos maduradores pulmonares al bebé que disminuyen un poquito el riesgo de la dificultad cuando salen al mundo exterior. Y bueno, pues al realizar la cesárea, pues sacamos al bebé, salió respirando, llorando y todo. Luego cerramos el útero, que es donde se aloja el bebé o la matriz. Y posterior a eso, ya que vimos que no había sangrado ni nada, revisamos hacia esa parte donde ya tenemos la sospecha de que había un tumor. Y pues ahí nos dimos cuenta que el tumor medía casi 25 por 35 centímetros. Ahora sí que yo le digo a mi mamá, gracias a Dios y a los doctores que al momento que supe que tenía yo un tumor, ese momento me lo quitaron. Pues ya, gracias a Dios que los doctores pues actuaron de esa manera. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.